En redes comenzó a circular un vídeo con la canción que Luis Miguel le dedicó a su madre, Marcela Basteri, foto tomada de web. El capítulo 11 de Luis Miguel la serie, dejó a muchos con un nudo en la garganta al revelar que la mujer que estaba en el psiquiátrico no era Marcela Basteri, la madre del cantante. No obstante, también mostró el momento justo en que madre e hijo se separan. Un recuerdo de Mickey nos hace viajar en el tiempo seis años atrás, a 1985, cuando los problemas familiares que vivieron los gallego Basteri llegaron a su límite, lo que finalmente concluyó en la partida y posterior desaparición de Marcela. El mundo se detuvo justo en este momento. Al encarar a Luisito, este se burla de Marcela, quien le anticipa que va a dejarlo. Me dejas y te mato, le responde el villano de la serie, sin hacer caso de la amenaza de Rey. Marcela decide viajar a Argentina y sorprender a Luis Miguel, quien está a punto de ofrecer un concierto en Luna Park. Conmovido ante la presencia de su madre, el cantante le pide subir con él al escenario y ahí le canta el tema, Marcela, ante los gritos y aplausos del público. Cabe mencionar que en redes sociales comenzó a circular un desgarrador vídeo que muestra la presunta canción que Luis Miguel le dedicó a su madre. Luis Miguel ve a su madre por última vez Luis Miguel disfruta de la compañía de su madre, sus hermanos Alex y Sergio, y de Cata, madrastra de Marcela. Sin embargo la felicidad se ve interrumpida cuando llega Luisito Rey para comunicarles a sus hijos que su madre y él se van a separar. Entre lágrimas y confusión de sus hijos, Rey les pide elegir con quien desea vivir. Mientras que Alex opta por Marcela, Luis Miguel decide partir con su padre rumbo a Londres. Aquí el resumen punto por punto del capítulo 11 de Luis Miguel la serie, con gran tristeza, Luis Miguel se entera que la mujer que está en el psiquiátrico no es su madre. Luis Miguel pide ayuda a Federico de la Madrid para contactar al Mossad, servicio de inteligencia israelí, con el objetivo de encontrar a su madre. Aferrado a hacer resurgir su carrera, Rey graba un disco que ninguna disquera acepta distribuir. El compositor Juan Carlos Calderón no ha logrado componer a tiempo los temas para el siguiente disco de Luis Miguel y gracias a una charla con Erika Isabel a Camil, al intérprete se le ocurre grabar nuevas versiones de temas clásicos por lo que pide Armando Manzanero. Que Funia como el productor de su nueva placa discográfica, Luis Miguel recurre primero a Miguel Alemán Mañani, con la esperanza de que el abuelo de su amigo, el expresidente Miguel Alemán, lo pueda contactar con el FBI o el Mossad, servicio de inteligencia israelí. Sin embargo, su tocayo lo desanima al decir que es poco probable que su abuelo, quien gobernó hace ya 40 años, aún cuente con los contactos. Luis Miguel hace a un lado su orgullo y habla con Federico de la Madrid para pedirle ayuda para encontrar a su madre Marcela Basteri. Federico rechaza ayudarlo y él confiesa que terminó su relación con Erika Isabel a Camil. En plena grabación de su próximo álbum, Federico aparece de sorpresa para informarle a Luis Miguel que habló con el Estado Mayor Presidencial y le ha conseguido una cita para que exponga su caso. Tras ello, un agente de el Mossad se presenta en las oficinas de Hugo López y le informa al cantante que no suelen brindar sus servicios para asuntos personales pero que harán una excepción en atención a Miguel de la Madrid. Luis Miguel decide quedarse con su padre y viajar a Londres con él, sin imaginar que sería la última vez que vería a su madre. Con visibles problemas de salud, Luisito Rey regresa a México con la esperanza de reencontrarse con Luis Miguel y este lo rechaza luego de verlo tras bambalinas. Luis Miguel y Erika Isabel a Camil se encuentran en la playa donde se dan un apasionado beso que dan isio a su historia de Amor. Miltama Miltama